Dame una clase Heriberto de cómo se hace una gaita que quiero aprender contigo a escribir y muchas gracias por hacer lo que tú has hecho engrandeciendo a mi patria con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo que el rey se llama Heriberto con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo que el rey se llama Heriberto los gaiteros de Tuchín Hoy mi pueblo se engalana con sus mejores cultores con tantos compositores haciendo gaita azuleana y si hay un gaitero excelso componiéndole a su china retosando con sus versos es Heriberto Molina con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo que el rey se llama Heriberto con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo que el rey se llama Heriberto con su pluma dando vueltas y haciendo versos figura su gran estilo y cultura soltándolo a rienda suelta legando con su talento y sus gaitas tan queridas el amor que llevan dentro los gaiteros por la vida con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia Heriberto le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo que el rey se llama Heriberto con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo el rey se llama Heriberto Heriberto con sus huellas a la gaita le ha sembrado los versos mas consagrados para hacerla siempre bella con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo el rey se llama Heriberto con ese pincel tan fino y un caudal de su elegancia le da un retoque a la gaita robándole al sol su brillo componiendo un estribillo hace magia con los versos por eso en el sanadillo el rey se llama Heriberto por eso en el sanadillo el rey se llama Heriberto 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 Gracias por ver el video.